¡Hola a todos! Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado. ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Hurra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor, soy la comandreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos. ¡Cielos! ¡Cuidado, mecánicos! ¡El aceite se derramó en todos lados! ¡Haz que se detenga! ¡Tornillos giratorios! ¡El señor comandreja está fuera de control! ¡Ayuda! ¡Esa mancha de aceite es grande y resbalosa! ¡Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa! ¡Pero este aceite es muy pegajoso! ¡Nos hará falta un cepillo más grande! ¡Pues claro! ¡Podemos usar el cepillo del lavado! ¿Podemos fijarlo en ti, mamá recicladora? ¡Es la hora de reparar! ¡Trabajando hay que rimar! Limpiarlo todo va a ser sencillo si atornillamos este cepillo. Vamos a darle muchas vueltas y todas las manchas serán disueltas. Gira el cepillo rápidamente y vamos a quitar todo el aceite. ¿Listos todos? ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí, funciona! ¡Gran trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¡Oh! ¡Excepto el señor comadreja! ¡Creo que vamos a tener otro cliente, mamá recicladora! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! ¡Estamos de camino a casa! ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! ¡Busca entre esas flores rojas! ¡Tiene que estar por aquí! ¡Tiene que estar por aquí! Lo siento, bebé camión. No pude encontrar tu chupete. ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! Aquí tienes, bebé camión. ¡Ah! ¡Un final feliz! Gracias a todos por su ayuda. ¡Adiós! ¡Ah! ¡Hola a todos! Vicky la camioneta de helados vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. Gracias, Amarillo. ¿Podrías darme un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Ese tanque está lleno de aire muy frío! Así es como Vicky congela su helado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, Vicky! ¡Adiós a todos! ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Gecko los saluda! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Así que pensé en ponerme a observar las aves! ¡Ah, miren! Son los gemelos, Barry y Carrie. ¡Parece que se divierten! ¡Oh, no! ¡Barry se cayó al agua! ¡Apresúrense, mecánicos! ¡Tenemos que ayudarlo! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡No te preocupes, Barry! ¡Pronto te sacaremos de ahí! ¡Azul! ¡Te haremos una revisión! ¡Hm! ¡Qué extraño! ¡El motor no arranca! ¡Ah! ¡Carrie vino a animar a Barry! ¡Qué encantador! ¡Oh! ¡Sabía que estaba pasando algo sospechoso! ¡Ese pez debe haber estado atrapado en el escape de Barry! ¡Es por eso que su motor no arrancaba! ¡Es muy agradable que tus amigos te visiten! ¡Te ayuda a mejorar más rápido! ¡El pez está a salvo y en casa ahora! ¡Sus amigos debieron preocuparse por él! Bueno, parece que todo terminó bien. ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos de nuevo al taller de Gecko! ¡Hoy es un día tranquilo! ¡Hacemos la limpieza de rutina! ¿De dónde viene todo ese ruido? ¡Bobby, autobús! ¡No te ves nada bien! ¡Entra! ¡Vamos a revisarte! ¡No puede ser! ¡Bobby no se encuentra bien! ¡Veamos si podemos averiguar qué está mal! ¡Tal vez tu radiador necesite agua! ¡Vayan por agua, mecánicos! ¡Auch! ¡Nope! ¡Eso no era! ¡Esperen un minuto! ¡Ajá! ¡El pobre Bobby tiene una fuga de aceite! ¡El aceite mantiene el motor funcionando bien! ¡Podremos arreglarlo! ¡Ya encontré lo que te causa dolor! ¡Una fuga de aceite en tu motor! ¡Verde reparará el agujero al instante! ¡Lo soldará con chispas muy brillantes! ¡Y una curación inmediatamente! ¡Genial! ¡Bien hecho, azul! ¡Bien hecho, verde! ¿Ya te sientes mejor, Bobby? ¡Otro cliente feliz! ¡Ya terminamos! ¡Nos veremos la próxima en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? ¡Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo! ¡Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno! ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¿Listo, azul? ¡Azul! ¡Azul! ¡Rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Bien hecho, azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Azul! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Bobby autobús! ¡Bobby autobús se siente mal! ¡Adiós! 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 ¡Alguien está en problemas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Tillygrúa! ¡Es Eric la excavadora! Creo que golpeó una roca. ¡Mira! ¡Rompió su oruga de tracción! ¡Oh, azul! Sé que la tormenta te da miedo, pero necesitamos tu ayuda. Serás valiente, ¿verdad? ¡No puedo alcanzarla! ¡Y soy muy grande para entrar por ahí! ¡Ay, no! ¡Tenemos que ser rápidos! ¡Creo que la presa se va a desbordar! ¡Azul es pequeño y sí pudo llegar ahí! ¡Bien hecho, azul! ¡Está siendo muy valiente! ¡Ay, no! ¡La presa va a colapsar! ¡Rápido, azul! ¡Bien hecho, azul! ¡Te enfrentaste a tus miedos! ¡Y mira! ¡Un arcoiris! ¡Les envío un abrazo de Gecko! ¡Adiós! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Pion el camión! ¡Wow! ¡Soy el señor Comadreja! ¡Dueño del taller Comadreja! ¡Automatizado para arreglar todo rápidamente! ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! Mi nombre es Gecko Ok, Floela No tardaré mucho No estoy muy seguro Cual botón inicie el servicio ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! ¡Ven, Fiona! ¡Te revisaremos! ¡Este es el problema! ¡El señor Comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite! ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! Mmm, estoy seguro de que presione el botón correcto ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Yaaah! ¡Ya! ¡Oops! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No me siento muy bien! ¡Ay, amigos! ¡Hoy es el servicio de Car y el autobús! ¿Pueden hacerlo ustedes, mecánicos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Yaaah! ¡No! ¡Uww! ¡Ah! ¡Ah! ¿Está todo bien? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 Mmm... ¿Qué es ese ruido? ¡Pss! 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 Estoy bien. Ya me siento mejor. ¡Ah! 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 Los mecánicos lo tienen todo bajo control. ¡Gran trabajo, amigos! ¡Ah! Las puertas del taller se abren rápidamente. ¡Es hora de ayudar! ¡Ah! ¡A muchos vehículos inmediatamente! ¡Santos tornillos mecánicos! ¡Nuestros amigos tienen sus neumáticos pinchados! ¡Ah! 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 ¡Ay cielos! ¡Parece que los vehículos están cansados de esperar! ¡Ah! 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 automáticos rápidos, eso suena como... ¡Abuela! Ahí está mi pequeño Geki. Con mucho trabajo el día de hoy. ¿Cómo lo supiste? El querido y pequeño Azul me lo informó. Está bien pedir ayuda algunas veces. Gracias a ambos. ¡Feliz de ayudar! Así como siempre me has ayudado. Y todos los demás. ¡Manos a la obra! ¡Iniciemos ahora! ¡Vamos, vamos abuela! Muy bien mecánicos, tengo una idea. Has mejorado mucho querido Geki. ¡Aprendí de la mejor! ¡Vuelve pronto por favor! Gracias abuela. Yo nunca me canso, pero de trabajar contigo. Y tampoco te cansas de tus bromas. Ahora, ¿quién tiene hambre? Te mereces un buen descanso, abuela. Pero traje tu favorito. Un pastel de manzana de la abuela. ¡Felicidades mecánicos! ¡Otro cliente satisfecho! ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa señor comadreja? ¡Es astuto! ¡Mi precioso auto deportivo tiene una mancha grisa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son bienvenidos a usar nuestro auto lavado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son bienvenidos a usar nuestro auto lavado! ¡El centro de lavado de mi taller es mucho mejor! ¡Por favor avanza! ¡Deja de titubear! ¡Debes colocarte aquí! ¡Oh oh! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! ¡No a mí! ¡Ah! 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 ¡Ay no! ¡Auto despistado! ¡Ah! 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 ¡Necesitan ayuda Azul. ¡Rápido! ¡Trae mis herramientas! ¡Oh oh oh! ¡Azul! ¡Dame la llave inglesa! ¡El auto lavado de comadreja se volvió loco! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Está bien, señor comadreja? Mejor que nunca Me alegra oír eso ¡Ups! ¡Una manchita! ¡Ahí viene Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Hola, mecánicos! ¡Hola, Kat! ¡Los mecánicos están muy emocionados de verte! Creo que los mecánicos quisieran volar igual que tú, Kat Haz que esa basura desaparezca de aquí, Silk ¡Ah! No más basura montonada en mi bonita y limpia cochera ¡Esto no es basura! Tienes razón, Kat Podemos usar estas cosas para que nada se desperdicie Parece que ya tienes una gran idea, Gecko Solo digamos que mi imaginación vuela ¡Qué gran trabajo, equipo! Terminamos muy rápido Construimos un artefacto volador de pura basura ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Es la hora de volar! ¡Hacia arriba y el cielo cruzar! ¡Qué gran trabajo, equipo! ¡Sí! ¡Todo está bonito y limpio después de tirar esa horrible basura! ¡Ya hasta desapareció! ¡Nunca volveré a ver esa basura otra vez! Somos todo un equipo En tierra y ahora en el aire Así es, Kat Ya lo puedo ver El cielo es el límite de lo que podemos hacer ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor Verde, por favor me pasarías el... ¿Verde? 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 ¿Dónde estás? Verde está regando nuestro árbol favorito Fuera del camino, pequeño Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra Y este árbol está en mi camino Esto es basura Este árbol ya es historia ¡Alto, señor comadreja! No puede talar el árbol favorito de verde ¿Por qué no? Solo es un árbol estorboso Pues porque... ¡Ay, ay, ay! ¡Manzanas! ¡Ajá! Eso me da una idea ¡Trevor! ¡Rayos y centellas! ¿Qué estás haciendo? ¿Lo ves, señor comadreja? Este árbol es importante En él crecen ricas manzanas No necesita un restaurante de comida rápida Cuando tiene este árbol ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Mmm, nom, 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 nom Está deliciosa! Estoy muy orgulloso de ti, verde Fuiste muy valiente y protegiste el árbol ¡Bien hecho! ¡Hola a todos! Hoy el bebé camión vino a jugar con los mecánicos ¡Aaah! ¡Yee! ¡Aaah! ¡Ja, ja! ¡Los alcanzo luego! ¡Voy a cambiarle las ruedas a Fiona el camión de bomberos! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ay, no! ¡Hay un incendio y Fiona no puede ir! ¡No he terminado de cambiarle las ruedas! ¿Qué vamos a hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡El lavado! ¡Oh! Bebé camión, ¿te gustaría ser el camión de bomberos por hoy? ¡Vamos! ¡Vamos, bebé camión de bomberos! ¡Está bien, Trevor! ¡No hay por qué temblar! ¡El camión de bomberos de Gecko vino a ayudar! ¡Oh, no! ¡Tenemos una fuga en el tanque! ¡Hazte cargo, Rojo! ¡Muy bien, Rojo! ¡No hay problema, Trevor! ¡Y muy bien hecho, bebé! ¡Fuiste un gran camión de bomberos! ¡Adiós a todos! ¡Oh! ¡Qué tienes, Verde! ¡Wow! ¡Gat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo! ¡Preparen todo, mecánicos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Verde! ¡Hola, Gecko! ¡Hola, Kat! ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Gecko? ¡Gracias, Kat! ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Pero alto! ¡No podemos probarlo sin Verde! A veces tampoco me siento tan bien Pero los sentimientos tristes pasan ¡Como las nubes! ¡Todo está listo en tierra, Kat! ¿No? ¡Vamos, vamos, Elena Helicóptero! ¡Todo tuyo, Verde! ¡Creo en ti! ¡Gran trabajo, Kat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de Verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, Verde! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Hola, Rana! Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto Este es Silvester O Sil para abreviar ¡Hola, Silvester! ¡Es un placer! Disculpenos, por favor Alguien necesita ayuda ¡Dylan está atorado en el lugar de construcción! Permítanos ayudar Llegaremos allí en poco tiempo Lo mejor será que también vayamos, mecánicos ¡En marcha, Tillygrúa! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Hmm... Me pregunto si podemos ayudar a Dylan Sin ensuciarnos en ese horrible barro ¡Ay! ¡Ese botón no! ¡Ajá! ¡Sabía que solucionaríamos esto! ¡Vamos, Sil! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Sácame de aquí, Sil! ¡Eres muy malo, Barro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros lo sacaremos! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Creo que te vendría bien visitar mi autolavado! ¡Y usted también puede venir, señor comadreja! ¡Gracias! ¡Nos veremos muy pronto, amigos! ¡Adiós! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos a cargar toda esta basura en Dilly! ¡Lo siento, Amarillo! ¡Ese viejo sofá necesita ir al basurero! ¡No podemos quedarnos con él! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión, mamá recicladora y bebé camión! ¡Ay, no! ¡Ay, pobre bebé camión! ¡Ese aterrizaje fue duro! ¡Si tan solo hubiera una forma de hacerlo más suave! ¿Qué pasa, mamá? ¿Tienes una idea? ¿Estás bien? ¡Tarán! ¡Listo, bebé camión! Esta vez vas a aterrizar suave. ¡Por nada, bebé camión! Gracias, mamá recicladora. Siempre es bueno hacer algo nuevo con las cosas que son viejas. ¡Miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¿Qué podemos hacer por ti hoy? ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! Creo que sí podemos hacer eso, Max. Traeré mis herramientas. Mecánicos, empiecen ustedes. ¡Pues! 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 Muy bien, ya tengo las herramientas. ¡Mecánicos! ¿Pero qué hicieron? Tal vez ustedes piensan que se ve bien, pero no era lo que él quería. No te preocupes, Max. ¡Te arreglaremos! ¡Terminamos, Max! ¿Eso es lo que querías? ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? ¡Esto no es una llave inglesa! ¡Es una cuchara de madera! ¡Eso parece bebé camión! ¡Me pregunto qué estará pasando afuera! ¡Ajá! ¡Les presento al nuevo y enorme electroimán del señor Comadreja! ¡Ah! ¡Cómo lo apago! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja tiene problemas con los imanes! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí! ¡Azul! ¡Alto! ¡Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal! ¡Oh, no! ¡Mecánicos! ¡Oh, lo sé, mamá recicladora! ¡Necesito apagar la alimentación! ¡Pero no puedo usar una herramienta de metal! ¡Oh, por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! ¡Con esta herramienta hecha de madera! ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Exegal! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Están todos bien! ¡Genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Bienvenidos a nuestro siniestro taller! ¡Ese debe ser Trevor entregando sus calabazas de Halloween! ¡Ay, no! ¡Alguien robó las calabazas de Trevor! ¿Quién haría algo tan ruin en Halloween? ¡Te ayudaremos a encontrar tus calabazas, Trevor! Ahora que ya está decorado el taller, ¡ven a verlo! ¡Nuestra celebración llegó a su fin! ¡Parece que nos acecha un ladrón de Halloween! ¡Entra y llora! ¡Que en mi casa embrujada te llegó la hora! ¡No tan rápido! ¡Un cubo de dulces te costará la entrada! ¡No, Sly! ¡Creció demasiado el huerto de calabazas! ¡Parece que Carrie está en problemas! ¡Vamos, Azul! ¿Barry está en peligro? ¡Enséñanos dónde! ¡Desatornilladores tenebrosos! ¡Vamos a sacarte de ahí, Barry! ¡Gracias, Azul! ¡En verdad eres un caballero de brillante armadura! ¡Rápido, corre, Barry! ¡Depo! Yo lo ayudo, señor comadreja, si promete devolver todo lo que se robó esta noche. Está bien, lo prometo. ¡Listo, Trevor! Ahora todos pueden disfrutar de tus calabazas de Halloween. ¡Odio la calabaza! ¡No es gracioso! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat. Me pidió que trajera algunas cosas especiales que fueron de mi abuelo. ¡Y ya llegamos! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! ¡Gat! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás aquí? Vimos unos adornos muy lindos afuera y... ¡Aaah! 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 ¡Ah! 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 ¡Cálmate, Gecko! Es solo pintura facial para el Día de los Muertos. ¿Día de los Muertos? ¿Qué es eso? Consiste en honrar a los difuntos. Mi familia celebra este día festivo para recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Mi madre era una gran piloto. Esta era su brújula. ¿Tienes un objeto preciado de tu abuelo? Mi abuelo era un inventor. Antes de morir, él inventó las famosas gafas Gecko. Un accesorio muy útil para ayudarte a ver mejor en cualquier situación. ¿Ah? Conozco esa bocina. Es Bobby el autobús. Y parece que tiene problemas. ¡Ay! ¡Qué terrible! Está muy oscuro y casi no veo. Gecko, ven acá. Elena nos ayudará con su faro a encontrar a Bobby en la oscuridad. Buena idea, Kat. Todavía está demasiado oscuro. No puedo ver a Bobby. Pensemos qué haría mi abuelo. ¡Ah! No hace falta más luz en realidad. Las gafas Gecko funcionan mejor en la oscuridad. ¡Claro! Ya veo a Bobby. Acerquémonos para aterrizar. Le hablaré por radio a Tilly. ¡Qué alegría que te escuchamos, Bobby! Parece ser que tu batería está descargada. Podemos cargarla en mi base. ¡Perfecto, Kat! Con un poco de ayuda, podremos moverte sin duda. Una batería vacía no es gran problema, pero tenemos que recargar tu sistema. ¡Todo listo! Tu batería estará cargada para mañana. Hiciste un trabajo fantástico encontrando a Bobby en la oscuridad, Gecko. Fue gracias a ti, abuelo. Tus gafas Gecko salvaron el día. Incluso si no puedes verlo, tu abuela todavía está contigo, Gecko. Sí. Y me hace feliz que sea así. ¿Cómo están todos? Hoy el señor Comadreja nos retó a un partido de fútbol. Y yo tengo dos talentosos camiones en mi equipo. ¡Ese trofeo es mío! El equipo de Gecko no puede igualar al de la Gran Comadreja. Recuerda, Max, te quedas en la portería. ¡Porque bloqueas todo! Enciendan sus motores. Si tienen uno, por supuesto. Suerte, equipo. Diviértanse mucho. Y damos comienzo. Baby Truck está derrapando, pero con el balón. No hay forma de superar a Max, el portero monstruoso. ¡Oh! El equipo de la Comadreja va a lanzar. ¡Gran grabada! ¡Oh, no! Bebé Camión tiene un armático ponchado. ¡Oh, bebé! ¡Qué mala suerte tienes! ¡Comadreja Sly, que corre hacia Tilly! ¡El escape de Tilly se ha caído! ¡Este juego es una locura! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sly, tú solo fallas! ¡Ay, no! ¡Todo esto es culpa tuya, Sly! ¡Ay, cielos! ¡Necesitan una reparación exprés! ¡Oh! ¡Es medio tiempo! ¡Con herramientas a reparar! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Perdiste una llanta, pero yo te la pego! ¡Con solo unos arreglos, estás de vuelta en el juego! ¡El escape de Tilly presenta un fallo! ¡Pero yo se lo arreglo veloz como el rayo! ¡Ya no sentimos dolor! ¡Volvamos al campo a dar lo mejor! ¡Oigan, ustedes no dejen de flojear! ¡Tenemos que ganar! ¡A como dé lugar! ¡El equipo de Gecko al ataque! ¡Preparado y listo para iniciar! ¡Guaui! ¡Tilly es más rápida con ese nuevo escape! ¡Cuidado! ¡Falta! ¡Una mala jugada del señor comadreja! ¡Tarjeta roja! ¡Nunca! ¡Quedan unos segundos! ¡Podemos ganar con este penalti! ¡Vamos, vamos equipo! ¡Gol! ¡Del equipo de Gecko! ¡No, no, no! ¡No es justo! ¡Hacer trampa siempre me funciona! ¡Bien hecho equipos! ¡Juego limpio, hoy y siempre! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Esta noche vamos a acampar! ¡Muy cerca de casa! ¡Solo tenemos que poner la tienda! ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Ya va a anochecer! ¡Vamos a prender el fuego y asar unos malvaviscos! ¡Cuando prendan fuego siempre ten cuidado! ¡Pon mucha atención y hazte a un lado! ¡Oigan! ¡Son Fiona, camión de bomberos y Dandy! ¡Debe ser una emergencia! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No se preocupen, amigos! ¡Dandy llegó para acabar con el peligro! ¡Para, Dandy! ¡Alto! ¡Esta es nuestra fogata! ¡Ups! ¡Perdón, Gequito! ¡Está bien, Dandy! ¡Vamos a asar unos malvaviscos! ¿Tú y Fiona quisieran unirse? ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡No! ¡Perdón, Fionita! ¡Escaleras locas! ¡Los controles de Fiona están fuera de control! ¡No temas! ¡Ya estoy aquí! ¡Dandy se encargará! Sujétate, Dandy No se preocupen, lo tengo todo controlado Este botón detendrá la escalera Vamos a llevar a Fiona al taller y arreglar estos controles Con herramientas hay que arreglar Y trabajando hay que rimar Los controles de Fiona tienen un problema Así que vamos a revisar su sistema Botones salidos y palanca zafada Pero en un momento quedará reparada Estos controles se instalan muy fácil Pronto Fiona se irá con Dandy Listo equipo, la misión ha salido Trabajar en equipo es muy divertido Súper divertido, Gecko Gracias, amigo Gracias, mecánico Amo los malvaviscos Tenemos que irnos Alguien necesita de nuestra ayuda Me equivoqué Disculpen Adiós Ay, está bien Igual ya es la hora de dormir Adiós a todos Hola a todos Hola a todos Hoy tenemos una feria de reparación en el taller Y mi abuela preparó su delicioso pastel de manzana Hola, señor comadreja ¿Necesita que arreglemos algo de Sly? ¿Arreglar? No necesito ayuda Sly puede hacer helado mucho más sabroso que Vicky Mira Delicioso Oh, ignóralo, Gecky Presumir no te lleva a ninguna parte Tenemos trabajo por hacer Vamos, cambiemos las ruedas de Vicky Ustedes están atrapados en el pasado Ruedas Bienvenidos al futuro Huellas de oruga Maravillate con mi genio Dijo que están baleates ¿Qué está pasando? Ay, cielos Su mejora perdió el control Máquina confundida ¿Debo hacer todo yo mismo? Ay, ayuda Vamos, abuela Hay que detener ese auto Tus herramientas hay que tomar En el taller hay que reparar Eso es todo, Gecky Súbete a la cima Con esta llave lo haré parar Estas orugas dan muchas vueltas Te haré frenar si las dejo sueltas Azul El gato hidráulico, por favor Nos permite hacer este trabajo mejor Se hizo un desastre con tanto invento Pero con tus ruedas te irás contento ¿Ves, querido? No tiene sentido todos esos aparatos llamativos Llenos de luces y botones Si no pueden hacer lo básico Lo tenía bajo control Mis dispositivos solo son un poco sensibles ¿Cómo dije? Presumir no te lleva a ningún lado Eso es cierto, abuela Adiós a todos Hola a todos Hoy nos preparamos para una noche de cine aquí en el taller ¿Cómo va todo, abuela? La pantalla se ve perfecta, Gecky Hola a todos Azul Espero que estés viendo mi lado bueno Solo queda que la familia camión traiga la máquina de palomitas Y estaremos listos Camión bebé Oh, ¿qué pasa, querido? ¿Mamá camión está en peligro? ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Bebé camión! ¡Guíanos hacia allá! ¡Tornillos giratorios! ¡Mamá camión se puede caer al río! Si un amigo pasa una dificultad Los Geckos ayudamos con amor y velocidad ¡Todo listo, abuela! ¡No está funcionando! Si tan solo fuera más ligero ¡Eso es! Podemos aligerar la carga de mamá camión Si el maíz explota Para que mamá camión pueda avanzar Tengo que hacer estas palomitas explotar ¡Date prisa, Gecky! ¡Las palomitas necesitan estallar rápido! ¡Entonces aumentemos la potencia! ¡Se atoró! ¡Ya sé! ¡Aquí vienen las palomitas! ¡Aquí vienen las palomitas! ¡Vamos, vamos, mamá camión! ¡La abuela te tiene, querida! ¡Yay! ¡El dulce sabor de la victoria! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué película estamos viendo, Gecky? ¿Ataque de la carretilla gigante? ¡No! ¡Este es un estreno especial! ¡Grabada por Azul! ¡El valiente rescate de la bebé camión! ¡Oh! ¡Escuché que los personajes son fabulosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo listo, Rojo! ¡Como nuevo! ¡Ay! ¡Parece que fue ayer cuando los construí a todos! ¡Pero no se preocupen! ¡Tengo sus planos a salvo aquí! ¡Así siempre sabré cómo arreglarlos! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, la! ¡Ajá! ¡Si pudiera tener en mis manos esos planos, podría ser mis propios mecánicos! ¡Entonces mi cochera realmente sería la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Despierta, Sly! ¡Tengo un plan astuto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Y el señor comadreja? ¿Tienes un problema con tu escape? Bueno, si el señor comadreja no está, yo puedo revisarte. Voy a conseguir esos planos. Voy a conseguir esos planos. ¡Ajá! ¿Podrían pasarme unas pinzas, por favor? ¡Ríndete, bote de basura! ¡Los planos son míos! ¡Ajá! ¡Tú! ¡No! ¡Piu! ¡Lo tengo! ¡Ja! ¡Estás arreglado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Piu! ¡Hola, Rojo! ¿Necesitas otra reparación tan rápido? ¡Ajá volar! ¡Ajá volar! ¡Ajá volar! ¡Ajá volar! ¡Ajá! ¡Ah! Pásame una llave, por favor. ¡Ajá volar! Será mejor que nos apresuremos, Dilly. No debemos llegar tarde. Oh, no. Las puertas del taller se abren rápidamente. Es hora de ayudar a un vehículo en... ¡Suscríbete al canal! Buenos días, mecánicos. ¿Listos para un nuevo día de trabajo? ¿Azul? ¡Tuercas y tornillos! ¡Creo que es sonámbulo! ¡Despierta, Azul! Un taller no es un lugar seguro para caminar sonámbulo. ¿Azul? ¡Azul! ¡Azul! ¡Hola a todos! ¡Nos estamos preparando para un carnaval! Los mecánicos están terminando sus disfraces. ¡Me encanta la chaqueta, abuela! ¡Ay, gracias! ¡El carnaval tiene que ver con el amor! Ahora, ¿dónde están mis mini mecánicos? ¡Quiero ver sus disfraces! ¡Ja, ja! ¡Qué linda banana! ¡Oh, Azul! ¡Qué lindo te ves! ¡No seas tímido, verde! ¡Te ves sensacional! ¡Esperen! ¿Dónde está rojo? ¡Muy bien, chicos! ¡Hagamos el desfile en la carretera! ¿Qué pasa, amigo? ¿Este es el diseño de tu traje? ¡Está increíble! En verdad que sí. Está bien sentirte nervioso, pero que no te afecten las opiniones de otros. El carnaval se trata de expresarte y estar orgulloso de quién eres. Y yo siempre estaré orgulloso. ¡Oh, sí! ¡Enciendan sus motores! ¡Eh! ¡Vamos, Rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy muy orgulloso de todos! ¡Que el carnaval continúe! ¡Hola a todos! ¡Estamos reparando a mamá recicladora! ¡Pero ya se hizo tarde! ¡Tendrás que pasar la noche aquí! ¡Vengan todos! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Wow! ¡Están tan emocionados que nunca se dormirán! ¡Pero yo tengo una idea! ¡Es hora de irnos a limpiar para poder ir a la cama a descansar! ¡Ahora vamos a secarnos! ¡Voy a atraparlos! Así nunca se irán a dormir ¡Un minuto! ¡Tengo otra idea! Duerman mecánicos, duérmanse ya Ya trabajaron, hay que descansar Verde, amarillo, rojo y azul Duerman tranquilos en plena quietud Buenas noches a todos Hola a todos, hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles Hola amigos, bienvenidos a mi venta de pasteles Tenemos donas, pastelitos y mi favorito, el de tres leches ¿Dónde están los pasteles, Kat? Oh no, mis pasteles desaparecieron Estos pasteles son deliciosos y todos son míos No tuyos, Sly, consigue el tuyo Estoy tan lleno que creo que cerraré los ojos Ay no, el señor comadreja se durmió al volante Vamos por ese auto deportivo ¡Señor comadreja! ¡Despierte! Tenemos que detenerlos Sujétense fuerte, mecánicos Señor comadreja, ¿se encuentra bien? Está bien, Sly, es solo una llanta ponchada Podemos arreglarlo Yo soy Gecko y siempre te asisto Taparé tu neumático y estarás listo Gecko, ¿sabes algo de mis pasteles? ¡Excelente! Encontraste los pasteles Grandioso, bien hecho, Sly No, 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 no Buscadores guardianes Esos son míos Vamos, Kat Tenemos una venta de pasteles que continuar Adiós a todos Hola a todos Hoy vamos a ir a la playa Recuerden, mecánicos Solo lleven lo que necesiten Las puertas del taller se abren de par en par ¡Es hora de ir a la orilla del mar! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! Verde no puede esperar por un helado ¡Ay, no! Vicky está descompuesta Echemos un vistazo ¡Ah, ya veo el problema! Vamos a remolcarte a la playa y te arreglaré ahí ¿Estás bien, Tilly? Si necesitas descansar, por mí está bien ¡Tuercas y tornillos giratorios! Ahora estamos varados Te llevaremos a casa, Tilly Pero primero tenemos que ayudar a Vicky No es raro que tu motor no se mueva Lo que necesitas es una bujía nueva ¡Ajá! Intenta avanzar ahora, Vicky Creo que tendremos que ir a la playa otro día ¡Tenemos que ayudar a Tilly! ¡Hola, Trevor! ¿Podrías ayudarnos, por favor? ¡Tengo una idea! ¡Viva! ¡Gracias, Trevor! ¡Como nuevo! Nuestra querida Tilly Te cuidamos con amor Ahora debes descansar Para sentirte mucho mejor Pero antes ¡Vayan todos afuera! ¡Que se han ganado una gran sorpresa! ¡Tarán! Si no podemos ir a la playa con nuestros amigos ¡Nuestros amigos pueden traernos la playa! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado ¡Gracias, Bobby! ¡Gekko tiene más clientes que yo! ¡Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío! ¡Hola, bebé camión! ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Hay que apagarlo rápido! ¡Ay, no! ¡El lavado de autos se salió de control! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay! ¡Alégate de mí! ¡Ay! ¡Me duché la semana pasada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tenemos que ponernos enfrente! ¡Mecánicos, sujétense! ¡Mecánicos, suban y desatornillen ese panel de control! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No! ¡El cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No, no! ¡El verde! ¡Rojo! ¡Fill! ¡Bish, bash, bash! ¡Detuvimos el lavado fuera de control! ¡Pero... ¡Mmm! ¡Ahora no sé cómo regresarlo al taller! ¡Jajaja! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día muy importante! ¡Es el día del reciclaje! ¡Ay! ¡El día de la basura es basura! ¡Ay, hola rana! ¡¿Por qué tener cinco contenedores cuando puedes tener uno? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mamá recicladora ya viene a recolectar todo! ¡Mamá recicladora! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Qué desastre! ¡Vamos, vamos, Tillygrúa! ¡Vamos a ponerte en marcha de nuevo! ¡Vamos a ponerte en marcha de nuevo! ¡Tuercas y tornillos! ¡El brazo de agarre de mamá está doblado! ¡Y tiene muchos raspones! ¡Hay mucho que hacer, mecánicos! ¡Tus herramientas hoy vas a usar! ¡En el taller te vamos a arreglar! ¡Arreglar tu brazo será la tarea! ¡Pero tranquila, yo tengo una idea! ¡El metal se dobla al calor! ¡Y en unos segundos quedará mejor! ¡Pintura fresca un momento nos lleva! ¡Pintura fresca un momento nos lleva! ¡Y en unos segundos quedarás como nueva! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡La necia basura ha vuelto! ¡Tuercas y tornillos! ¡El señor comadreja quedó atrapado entre su basura! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclar! ¡Vamos a enseñarle! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Vamos, mecánicos! ¿Ves, señor comadreja? ¡Reciclar es divertido! ¡Bueno! ¡No eres muy bueno en esto! ¡Dejaste uno! ¡Ay! ¡Esto ya es demasiado esfuerzo! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Sopa mala! ¡Gracias, mamá! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós a todos! ¡Ah! 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 ¡Vamos a tener unas vacaciones! ¡Me encanta acampar! ¡Ah! ¡El fuego se está apagando! ¡Amarillo! ¿Podrías buscar un poco más de leña, por favor? ¡Ah! ¡Ahora es momento de una historia! ¡El libro de cuentos está en la Casa Rodante Verde! Gracias, Amarillo Oye, un momento Esas maderas detienen las ruedas Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la casa rodante! ¡Debe haber una manera de detenerla! ¡Gracias, Verde! ¡Oh, por poco y caemos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Ah, qué hermoso día soleado! ¿Ah? ¿Pero qué cosa es eso? ¡Wow! ¡Oh! ¡Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda! ¡Ja, ja! ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Espera! ¡El señor Comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max! ¡Está usando el helio para los globos! ¡O sea que... ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Oh! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Yo no tuve la culpa! ¡No te asustes, Max! ¡Pensaré en algo! ¡Ya sé, Max! Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! ¡Oh! ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡Oh! 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 ¡Cuidado, un bache! ¡Le pediré a Dylan el camión de volteo y a Edick la excavadora que lo rellenen! ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Parece que Bobby el autobús está en problemas! ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! ¡Te repararemos y podrás volver al camino! ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Oh! ¡Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby! ¡Primero, revisaremos tus ojos! ¡Vamos, mecánicos! Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! Tampoco hay problema con tus neumáticos ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! ¡Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby! ¡Se siente muy bien ayudar a un amigo! ¡Ahora, Max! ¡Ah! ¿Por qué están haciendo tanto ruido por aquí? ¡Qué buen salto, Max! Esos nuevos resortes de la suspensión te ayudaron a amortiguar muy bien Creo que no necesitamos el plan B, ¿no, Rojo? Solo necesito hacer unos pequeños ajustes ¡Ja, ja! ¡Quieres ser como tu hermano! ¿Verdad, Molly? ¡Espera un minuto! Le pondré resortes nuevos a la suspensión mejores que los de Gecko ¡Ya verás! Estás casi listo, Max ¿Qué es eso? Salta más alto de lo que esperaba ¡Ay, no! ¡Molly está saltando muy alto! ¡Tenemos que detenerla! ¡Rápido, Rojo! ¡El plan B! ¡Bien! ¡Listo, Rojo! ¡Ahora! ¡Activa el plan B! Todo está bien, Molly Sé que solo quería ser como tu hermano mayor Vamos a arreglar tus resortes, ¿sí? ¡Listo, Molly! ¡Gecko cree que puede ser mejor el resortes que yo! ¡Vaya! Esos nuevos resortes te harán amortiguar mejor ¡Cuídate mucho, Molly! ¡Ya puedes ir a jugar! ¡Je, je! ¡Vaya! ¡Piu! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Hola! Soy nueva en la ciudad Me llamo Kat y mi deber es rescatar Vine para que todos estén a salvo ¡Hola, Kat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos Hoy vinimos de día de campo ¿Te gustaría comer algo? ¡Oh! ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí Acércate un poco, Tilly ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Ah! ¡No lo enganché! ¡Ah! No te preocupes, Tilly ¡Solamente contrólalo azul! ¡Ah! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko, usa el paraguas! ¡Ajá! 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 ¡Oh! 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 ¡Fiu! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Ah! ¡Ya casi terminamos, Fiona! ¡Aquí viene tu nueva escalera! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Linda! ¡Ah! ¡Kat! ¡Ten cuidado! ¡Hola, Gecko! ¡Helena y yo estamos practicando unas lindas piruetas! ¡Mira cómo nos vemos! ¡Woohoo! ¡Hijá! ¡Intenté más zona difícil! ¡Oh! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¿Estás bien, Rojo? ¡Eco! ¡No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje! ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Sólo un poco más cerca! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Espera, Gecko! ¡Azul, lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! ¡Fiu! ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Gracias por toda la ayuda, Gecko! ¡No hay problema, Kat! ¡Todo es parte del servicio! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Oh! ¡Es el camión Barry! ¡Parece que tiene prisa! ¿Estás bien, Barry? ¡Oh! ¿Te preocupa llegar tarde? ¡No vas a llegar a ningún lugar así! ¡Te haré una revisión! ¿Verde? ¿Me traerías mi mejor llave inglesa, por favor? ¡Mmm! 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 ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Verde! Te sientes estresado, ¿no es así? Creo que todos necesitamos respirar profundo. Déjame mostrarte. Primero, hacemos una respiración profunda. Después, exhalamos el aire. ¡Ahhh! Ahora inténtalo tú. Inhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Ahhh! ¡Listo! ¿Estás mejor? ¡Listo! Recuerda, siempre es bueno respirar profundo cuando te sientas estresado. ¡Adiós, Barry! ¡Es Dylan el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos, adelante, mecánicos! ¡Ya entiendo! Tu caja de volteo sigue activándose sola. ¡Veamos qué pasa! Creo que es necesario reemplazar el pistón. Si desactivo esto, evitará que se voltee. Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Esto arreglará el problema. ¿Ah? ¿Cómo se volvió a activar eso? ¡Ah! Así que fueron ustedes los que lo activaron ¡Ay! Estuvo bien que se divirtieran Pero ahora a terminar la tarea ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! ¡Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! ¡Ya pueden probar su nueva resbaladilla que hice con el pistón viejo de Dylan! ¡Mira, Rojo! ¡Allá viene Cat! Los nuevos protectores de invierno que instalamos en el Enala ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve ¡Hija! ¡Muy bien, Elena! ¡Hola, Cat! ¡Hola, Gecko! ¡Mira, Rojo! ¡Cari y Barry están construyendo un muñeco de nieve! ¡Oh! ¡Santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos, rápido, Tillygrúa! ¡Tranquilos, gemelos! ¡Lo salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cat! ¿Puedes intentar salvar a Barry? ¡No hay problema! ¡Vamos, querida! ¡Presione el botón rojo! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ups! ¡Lo siento! Está bien, Kat. Al final hicimos un muñeco de nieve. O un gecko de nieve, que es lo mismo. ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Tornillos giratorios! ¡Parece que alguien está llorando! ¡Ay, miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¡Y su pequeña hermana, Molly! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Hola, Max! ¡Hola, Molly! ¡Esos tornillos necesitan aceite! ¡No te preocupes, Molly! ¡Arreglaremos el juego! ¡Miren! ¡Es la familia de camiones! ¡Hola, bebé camión! ¿Necesitas ayuda para hacer volar tu cometa? ¡Y yo tengo una idea! ¡Mecánicos! ¡Necesitamos aceite y una llave inglesa! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Empujen! ¡No tan rápido! ¡Tuercas y tornillos! ¡Estoy mareado! ¡Ahora vamos a probar mi plan! ¿Listos, mecánicos? ¡Con cuidado esta vez! ¡Funciona! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos se divierten! ¡Santos tornillos giratorios, mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¿Fuiste tú, Tilly? ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite! ¡Y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡Gecco! ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡No! 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 ¡Cuidado, mecánicos! ¡Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa! Muy bien, así está mejor. Tus engranajes ya no rechinan. ¡Inténtalo, Trevor! Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas. Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos. ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! Gracias, mamá camión. Gracias, mamá recicladora. Hasta ahora todo va bien. Recuerden todos, es el día de San Valentín. Y estamos ayudando al bebé camión a preparar una cena para sus mamás. Es un gran secreto. Así que... ¡Shh! Ustedes preparen todo. ¡Yo distraigo a las mamás! ¡Adiós! 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 ¡Tenemos que asegurarnos de que tus rines estén limpios, mamá! ¡Miren esto! Creo que solo fue... el viento. ¡Vamos! ¡Hay que revisar sus limpiaparabrisas! ¡Todo listo! ¡Terminamos! ¡Tarán! ¡Feliz día de San Valentín, mamá y mamá! ¡Oh, de nada! ¡Pero todo fue idea de Bebé Camión! ¡Bien hecho, Bebé Camión! ¡Tus mamás están muy agradecidas contigo! ¡Todo está listo, mecánicos! ¡Es nochebuena! ¡Y el taller se ve perfecto! ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? ¿Tú no lo sabes, Azul? Bueno, tienes que decidirlo. ¡Santa estará aquí muy pronto! ¡Vaya! La verdad, no pensé que llegaría tan rápido. ¡Hola, Santa! ¡Gecko, necesito tu ayuda, amigo! Mis renos mal están. Y si no me ayudas, no sigo. Ya no saben a dónde van. Mi trineo descompuesto está. Y yo necesito entregar estos juguetes ya. Urgen para los niños. Si no, no habrá Navidad. ¡No te preocupes, Santa! ¡Lo haremos volar! Ha, ha, ha! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Eso es! Gecko, la Navidad va a salvar. Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar. Lo que necesitaba. Gracias, Santa. ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? ¡Si quieres subir a mi trineo, llegaremos hasta el cielo! ¡Disfrutemos del paseo! ¡Feliz Navidad! ¡Te deseamos todos desde el taller de Gecko! ¡Feliz Navidad! Muy bien, mecánicos. Max quiere mejorar en sus saltos. Así que necesitamos ajustar su maquinaria. ¡Azul! ¿Podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué es esto? ¿Un regalo? ¿Me pregunto de quién es? ¡Guau! ¡Un nuevo gato para autos! ¡Vamos a probarlo! ¡Ja, ja! ¡Ya que le puse un resorte al gato hidráulico, te sorprenderá que rebota! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Woooh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mecánicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Auch! Gracias, mecánicos. Creo que el gato para autos está descompuesto. Esperen un minuto. ¿Está bien, Max? ¡Vamos, pruébalo! Supongo que para todo hay un uso. ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! ¡Gracias, Rojo! ¡Realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! El bebé y su mamá van de día de campo, pero el bebé no se ve del todo bien. ¡Vamos, bebé camión! ¡Déjanos revisarte para averiguar qué tienes! ¡Oh! ¡Ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ay, no! ¡No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé camión? ¡Es importante beber mucha agua cuando hace calor! ¡Así está mejor! ¡Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! ¡Pone el lavado de autos en frío, por favor, Rojo! ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Ajá! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? ¡Lo siento, mecánicos! ¡Terminaré el cambio de aceite de bebé camión! ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Truco o trato! ¡No les daré ningún dulce! ¡A menos que me asusten! ¡Y nada me asusta a mí! ¡Es inútil! ¡Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo! ¿Volvieron tan pronto? ¡Oh, lo siento, mecánicos! ¡Esperen! ¿Qué dices, bebé camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! ¡Ajá! ¡Otra vez esos que intentan asustarme! ¡Déjenme en paz! ¡No quiero! ¡Ajá! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Mmm! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Arcel! ¡Tarne asada gratis para todos los clientes! ¡Erik! ¡Ja ja! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Je je! ¡Cocinaré más rápido! ¡Ah! ¿Huelen un olor a quemado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Dense prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Oh! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Es un día agradable y soleado, Eric! ¡Mecánicos! ¡Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones! ¡Ánimo, dormilones! ¡Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche! ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Ah! No sé qué les está pasando hoy ¡Guau! ¡Tienes razón, Eric! Su centro de carga se desenchufó durante la noche Con razón no tienen ganas de trabajar ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! Todos tienen batería ahora Así que ¡Vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! ¡Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko! ¡Bienvenidos a la gran carrera en la que Wilbur T. Llora con madreja Demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar En mi maravilloso turbo camión gigante Está bien, Tilly No necesitamos un motor turbo para ganar Nunca me has defraudado Correcto, Gecko La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde ¿Listo? ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador Combinará con mi hermoso reloj ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo! ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! ¡Ah! Supongo que ganaste de forma justa Pero la próxima vez ¡Seré el ganador! ¡Vuelve para más diversión en el taller de Gecko! ¡Adiós!